Por favor quédate esta noche un momento así Baby no se rompe, baby no se rompe En el aire hay algo mágico, algo especial No debemos pararlo, no debemos pararlo Por favor no me dejes tan solo, tan solo Ese brillo que veo en tus ojos El delito me lo dice todo, todo, todo Que también tú quieres más, más De la pasión que nos domina De lo que quiere el cuerpo y grita Ese sabor que tiene un beso lleno de deseos más Que este momento no se acabe Y cuando puedas despertarte Vas a sentir cuando te abrace Que la piel te pide más Un poco más De mí Se alinearon los planetas Todo fue planeado para que ocurriera Aquí de esta manera En el aire hay algo mágico, algo especial No debemos pararlo No debemos pararlo Por favor no me dejes tan solo, tan solo Ese brillo que veo en tus ojos Te delito me lo dice todo, todo, todo Que también tú quieres más, más De la pasión que nos domina De lo que quiere el cuerpo y grita Ese sabor que tiene un beso lleno de deseos más Que este momento no se acabe Y cuando puedas despertarte Pasas sin ti cuando te abrace Que la piel te pide más Un poco más De mí ¡Yeah! ¡Felic! ¡Ja, ja! ¡Ella quiere más! ¡Pues vamos a darle a eso! ¡Más! ¡Un poco más de mí! No es casualidad este momento Todo comenzó, baby, con un beso ¡Más! ¡Un poco más de mí! No pare, no pare Que lo mejor Que lo mejor será inolvidable ¡Más! ¡Un poco más de mí! Tú quieres un poquito más de mí Yo quiero de ti Que este momento es eterno Y para siempre, baby Ángel López Ángel López Con Tony Succa ¡Sugar! ¡Ja! ¡Más! ¡Más! Un cariñito Un cariñito Dame de ti Hay un besito Toma de mí Oh, oh, oh Dame de ti ¡Unity! Por favor No me dejes tan solo ¡Más! 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 ¡Más!